Namaste, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta clase que sé que te va a ayudar mucho para ir fortaleciendo la parte interna de los muslos. Recuerda siempre ir poco a poco, acompañarte de tu respiración y siempre escuchar a tu cuerpo. Vamos a comenzar. Vas a abrir tu compás y vas a meter tus talones. Vamos a derivar a la postura de la diosa. Ve bajando lo más que puedas, manteniendo tu espalda larga. Vas a ir sintiendo obviamente la fuerza en tus muslos internos. Muy bien, voy bajando, activa el abdomen. Muy bien, coloca tus manos en posición de rezo, pulgares hacia tu corazón. Vamos a sostener aquí la postura, inhalando y exhalando, cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. Voy profundizando en uno. Vuelvo a extender. Toma aire, inhala. Exhala. Muy bien. Voy a colocar la siguiente postura, guerrero número dos. Ve colocando tu pie izquierdo a 45 grados. Voy flexionando. Voy sintiendo nuevamente esa fuerza en mi muslo interno. Mirada al frente. Cinco respiraciones. Cuatro. Voy profundizando. Tres. Dos. En uno. Coloca tu antebrazo sobre tu pierna parspa con asana y brazo largo, extendido sobre tu oreja mirada. Hacia arriba y profundizo. Muy bien. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Tres. En uno. Baja la mirada. Nos vamos incorporando nuevamente hacia ese guerrero dos. Y vuelves a extender tu pierna. Muy bien. Excelente. Vuelvo a colocar mi postura de diosa. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Vuelve a colocar tus manos en posición de rezo. Voy a elevar mi talón derecho y luego mi talón izquierdo. Muy bien. Lo voy a hacer de forma alternada. Inhalando y exhalando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Quédate en puntas. Eso es. Activamos. Se siente todavía un poquito más ese trabajo. Muy bien. Coloca completamente los pies en el mat. Extiende piernas. Extiende brazos. Inhala. Exhala. Muy bien. Voy a colocar ahora mi guerrero número dos. Lado contrario. Me voy preparando. Vuelvo a extender. Siente la fuerza en tu muslo interno. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Antebrazos sobre tu pierna. Estamos trabajando lado izquierdo. Brazo extendido. Mirada hacia arriba. Parsvakonasana. Cinco respiraciones. Ve profundizando en cada exhalación. Cuatro. Tres. Tres. Dos. En uno. Baja la mirada. Subes nuevamente hacia ese guerrero dos. Y vuelve a colocar tu postura de diosa. Muy bien. Antebrazo ahora sobre tu pierna. Extiendes tu brazo izquierdo. Mirada hacia arriba. Ve profundizando. Cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Simplemente hago el cambio. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Ambos brazos arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En uno. Extiendo nuevamente mis piernas. Coloca pies paralelos al mat. Saca la barbilla. Inhala profundo. Ve estirando completamente esas piernas. Baja yemitas de tus dedos en contacto con el mat. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Piernas completamente extendidas. Muy bien. Voy cerrando. Y me tomo por mi cintura. Me incorporo. Muy bien. Nos vamos a colocar. Ahora a nivel del suelo vamos a trabajar con las siguientes posturas. Te vas a colocar de lado. Vas a colocar tu mano por detrás de tu cabeza. Vale. Lleva tu pie izquierdo al frente. Colócalo en punta. Muy bien. Tómate de tu tobillo para darle mayor alineación y comodidad a la postura. Vas a elevar ahora tu pierna derecha. La vas a despegar del piso y vas a bajar. Vale. Muy bien. Son diez. Tres. Uno. Dos. Tres. Dale. Tiempo. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Excelente. Soltamos. Y vamos a hacer el cambio. Muy bien. Me coloco al lado contrario. Pie derecho ahora al frente. En punta. Alineando. Muy bien. Pierna larga izquierda. Y voy extendiendo. Excelente. Son diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Regresa tu mano. Y nos vamos incorporando. Muy bien. Vas a juntar las plantas de tus pies hacia Subtabada Konasana. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer esta postura dinámica. Voy a abrir y cerrar. ¿Vale? Muy bien. Coloca tus brazos en cruz. También puedes dejar tus brazos colocados a lo largo de tu tapete. ¿Vale? Abre y cierra. Inhalo y exhalo. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy parando. Muy bien. Eleva ahora las piernas. Llévalas hacia arriba. Piernas largas. Excelente. Vas a abrir hacia una V y vas a cerrar. ¿Vale? Aprieta el abdomen para mantener la salud de nuestra espalda. Muy bien. Inhalo y exhalo. Uno. Siente también cómo está activando el muslo interno. Dos. Estoy en punta. Tres. Me doy el tiempo. Cuatro. Entre más abras el compás, mayor trabajo hay. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Vuelve a juntar plantas de tus pies. Regresamos a Subtabada Konasana. Y repetimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy parando. Nuevamente regreso a mi parita. Voy a extender. Uno. Dos. Trata de abrir más. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Perfecto. Ve bajando nuevamente tus piernas. Extiéndelas. Lleva tus pies de un lado a otro para quitar tensión. Muy bien. Arriba, abajo también. Eso es. Nuevamente. Movemos esas piernas. Excelente. Puedes pasar directamente a tu postura de Shavasana. También puedes hacer otra ronda de estas posturas y ejercicios para seguir fortaleciendo nuestros muslos internos. Y también si quieres complementar esta clase, te voy a recomendar la que estás viendo en pantalla. Es una clase también enfocada en la flexibilidad de nuestras piernas, en el trabajo de nuestras piernas, para seguir en ese mismo tenor. Espero que la disfrutes mucho. Y también se trata de un reto de 10 días, por si te quieres unir. Es un reto que se inició ya hace un tiempo, pero recuerda, los retos siempre los puedes iniciar cuando tú quieras. Los puedes repetir también cuando tú quieras. En fin, siempre escuchando a tu cuerpo. Recuerda que el mejor yoga es el que hacemos fuera del mat con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Nos vemos la próxima clase. Namaste. ¡Gracias!